Bueno, básicamente lo que es el dengue pues tenemos en toda la comunidad, porque los criaderos de mosquitos se están dando en todos los tres cantones, en los tres cantones que están en nuestra bajo jurisdicción. En pasajes pues tenemos 27 casos reportados, reportados, no tenemos cuantificados los casos porque de una u otra forma se hacen atender de una manera privada el uso del paciente. Hemos hecho unos cronogramas de fumigación en conjunto con los dirigentes barriales, los que nos han acudido a los llamados que hemos hecho, pero básicamente estamos recomendados que se hagan mingas, unas mingas en la mañana no con el fin de retirar malezas, retirar basura, sino con el fin de retirar criaderos de mosquitos, los reservorios, que son los depósitos en el agua limpia, porque el mosquito es de agua limpia, entonces crecen las larvas y ahí se reproducen para poder comenzar a infectar a los pacientes, a los habitantes de la comunidad. Claro, aparte de la fumigación que se hace de puerta en puerta, pues también ellos tienen que educar a la comunidad, darle charlas de prevención y que si presentan un síntoma, pues acudir directamente a un centro de salud y no automedicarse. Hemos tenido, en estos días hemos estado concentrados básicamente, por ejemplo, hoy tenemos en la 19 de julio y en la 15 de abril, que son dos cooperativas en que hoy se está haciendo la respectiva fumigación. De ahí se ha hecho cronograma para la próxima semana también en las parroquias, que se va a comenzar por parroquias. Tenemos primero lo que vamos a iniciar en progreso, es una parroquia bien grande, pues hemos destinado tres días para esas parroquias. Sí, hemos hecho un convenio con el señor alcalde, en que ellos nos dan la movilización y nos dan el combustible, y un chofer de una camioneta para poder movilizar a nuestro personal de fumigación. Todos tienen credencial, todos tienen que estar con la credencial y de uniformes correspondientes para poder entrar y identificarse. Primero que hagamos conciencia, como lo dije antes, que no hagamos criaderos, que terminemos de erradicar el virus del dengue y que no se automediquen, porque la automedicación es lo que trae las complicaciones. Porque si comenzamos con un dengue sin signos de alarma y se automedican, puede complicarse. Entonces ahí lo mejor es que los primeros síntomas, pues, acudir al centro. Acercarse aquí a la dirección distrital para coordinar con la persona que lleva la gestión de lo que es la erradicación del mosquito. ¡Suscríbete al canal!